Y si te doy la bienvenida, hoy tenemos tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero, relaciones y salud. También tenemos números de la suerte, vamos a decretar bendiciones para tu signo y más. Recuerda que es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir al universo para que sea útil para otras personas. Y es una lectura atemporal, lo que significa que no importa la fecha en que veas este video, lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Pisis, ¿cómo estamos en estos días? Ah, con esta fuerza, con esta energía que te caracteriza y con esta capacidad de avanzar. Y vas a avanzar, créeme, en todos los sentidos, me parece. Esta carta hermosa de la fuerza que me habla de fuerza, de energía, de capacidad de avance. Y hablando de avance, mira este ocho de copas, dejas algo atrás y avanzas hacia un nuevo horizonte, más prometedor. Por último, mira este nueve de bastos, me indica que ya la situación, que estabas viviendo previamente, ya era muy, muy cansado para ti, muy difícil para ti de seguir aguantando. Y por eso decides avanzar. En materia de dinero y de trabajo, veo personas que dejan el desempleo por fin y logran conseguir un nuevo trabajo, o personas que estaban buscando un nuevo trabajo y dejan el anterior para avanzar hacia un nuevo trabajo. Así que si estabas buscando un trabajo, felicitaciones. Las cartas son bastante favorables para ti en este sentido. Te veo muy cansada, muy cansado, como el que el trabajo anterior o el desempleo eran muy agotadores para ti, terribles. En materia de relaciones, veo aquí personas que dejan atrás antiguas relaciones, dejan atrás también el recuerdo o la nostalgia de una antigua relación. Y en materia de salud, veo aquí personas que estoy muy feliz, muy, muy orgulloso de ti. Personas que dejan el cigarrillo, personas que dejan esas bebidas negras, azucaradas. Tú sabes a qué bebida me estoy refiriendo. Obviamente, si es que te están haciendo daño y según prescripción médica, pero yo veo que estaba perjudicando tu salud y por fin, gracias a que decides hacer eso, pues tomas nuevos brillos, nuevas fuerzas, nueva energía. Bueno, veamos qué más me dicen. Obviamente no es para todas las personas. Ya vamos a ver otras lecturas. Mira, me aparece el cuatro de copas. Linda carta, linda carta. Y mira que tiene que ver con casas. Tiene que ver con cambios de casa por algunos motivos. Mira que este cuatro de copas me habla mucho de casa. Me habla mucho de sueños cumplidos también. Por otro lado, esta carta del sumo sacerdote me indica que hay cierta legalidad, cierta formalidad en este proceso. Y el loco me indica que es una nueva aventura para ti. Así que mira, en materia de dinero y de trabajo, pues hay una nueva casa que te va a acoger, un nuevo trabajo que va a acogerte, un nuevo país incluso que va a acogerte. Las cosas se dan de manera legal. Así que si estabas haciendo, queriendo hacer una migración y ya tienes la visa, pues parece que las cartas son muy favorables. Si estabas buscando un cambio de trabajo o un nuevo trabajo, pues las cartas siguen siendo favorables. Me dicen de todas maneras que este nuevo trabajo es algo en lo que no tienes tanta experiencia, pero lo vas a hacer muy bien. Esta carta del loco me habla de nuevas aventuras de las que te lanzas sin mucha experiencia, pero con mucha suerte. En materia de relaciones parece que hay. Puede indicarme que personas del signo Pisces que dejan su hogar paterno para un matrimonio. Puede hablarme de personas que estaban viviendo con un familiar y ahora se mudan a vivir solas o solos, pero me habla mucho de cambios de casa. Me puede indicar personas que dejan su situación actual para irse a vivir con una pareja. También me puede hablar de eso. Y en materia de salud, me dicen las cartas que regresas a la casa completamente repuesta, completamente repuesto con una receta médica y además con ciertas recomendaciones en cuanto a tu salud, pero no que tienen que ver con medicina, con la química de la medicina, sino con medicina preventiva. Cómo alimentarte, horas de sueño, actividad física y te veo muy comprometida, muy comprometido con eso. Así que veo que tu salud se va a reponer completamente. Pisces, ¿qué más me dicen las cartas en esta primera lectura? Buenas cartas, maravillosas. No, 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 no. Qué bellas cartas. Hay campanas de matrimonio para algunas personas. Mira que me aparece el mago. Linda carta, linda, linda carta que me habla de capacidad, de experiencia, de herramientas para salir adelante. Los enamorados que me habla obviamente de amor, amor romántico en particular. Y este dos de copas que también me habla de amor y me habla de uniones y de mirar cara a cara a bendiciones. Felicitaciones porque es una linda lectura. Pisces, me está diciendo las cartas en materia de dinero y de trabajo que te va a ir muy bien en esta migración, en este cambio de casa, en este cambio de trabajo. Todo sale perfecto. Si es que es un negocio propio, puede haber una persona con la que hagas una sociedad y que te les vaya muy bien. Es una persona con muchos conocimientos. En materia de relaciones, ya te digo, campanas de boda, irse a vivir juntos, no necesariamente casarse legalmente, pero sí irse a vivir juntos. Yo veo mucho amor, mucho cariño. No necesariamente casarse o irte a vivir con una pareja. Puede ser irte a vivir con un familiar, irte a vivir con un hermano, con una hermana. Acercarte más a esas personas. Y en materia de salud, me dicen las cartas que vas a mirar cara a cara la salud. Este médico, esta doctora, pues ha sido fenomenal, muy bueno. De verdad que te ha ayudado muchísimo y las cosas salen muy bien. Así que, Pisces, yo estoy contento siempre de traerte buenas noticias. Y créeme, esta primera lectura está plagada de buenas noticias. Así que, felicitaciones. Pero mira, hay cientos de millones de personas en el mundo con tu mismo signo y no todas tienen el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas. Bueno, vamos con una segunda lectura. Recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo, que son gratuitas. También me puedes escribir por si lo que tú quieres es una lectura privada. Y también te puedes convertir en miembro del canal. Y si lo haces, puedes participar en las lecturas de tarot en vivo, que son solo para miembros, son exclusivas para miembros. Vamos a ver. Amiga, amigo de Pisces, ¿cómo estamos en estos días? ¿Ah? Con prosperidad, con abundancia. Llega trabajo nuevo. ¿Ah? Llegan nuevas oportunidades. Felicitaciones. Y hay personas que te apoyan y te ayudan muchísimo en estos días, Pisces. Felicitaciones. Siempre es bueno contar con gente así. Mira, me aparece este caballero de bastos. Una carta que me habla de fuego, de intensidad, de trabajo, de cómo vas avanzando. Por otra parte, este nueve de oros que me indica que hay prosperidad. Estás caminando en un jardín abundante en bendiciones. Y por último, este cuatro de bastos que me habla de esas ayudas, de esos apoyos que llegan hacia ti. En materia de dinero y de trabajo, hay gente que te apoya. Puede ser que una persona de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario, te envíe un dinero. Puede ser desde el extranjero. Puede ser un familiar que te está apoyando económicamente. También me puede hablar de un jefe, una jefa que te pagan una liquidación, un bono. No más que liquidación, yo veo un bono porque esto es por apoyarte. No lo veo por obligación, sino porque quiere apoyarte. En materia de relaciones, veo relaciones muy buenas a tu alrededor, con hermanos, con familiares, con vecinos, con amigos, con pareja. Mucho cariño, mucho afecto y mucho apoyo. Y en materia de salud, veo que tienes mucha energía, mucha vitalidad. Estás muy bien de salud. Me dicen las cartas que tienes una una sintonía muy positiva y una armonía entre todos estos elementos. Tu vitalidad, la mano divina, claro, la ayuda de los médicos. Estás yendo con los médicos, pues, al hacerte chequeos y la ayuda de la familia, de los cuidadores, personas que están a tu alrededor y que pueden favorecer tu salud. Pero en todo caso, yo veo gran, gran lectura para la salud. Veamos qué más me dicen las cartas. Pisis. Pisis, parece que, upa, upa, hay nuevas cosas, cosas buenas, sin duda, cosas buenas y relacionadas con personas de cierto tipo. Ya vamos a ver. Mira, me aparece esta carta, esta reina de espadas y este caballero de espadas. Parece que personas de signo géminis, de signo libra o de signo acuario van a ser muy importantes para ti en estos días para iniciar algo nuevo, algo muy positivo para ti. Si tú lo que quieres en materia de dinero y de trabajo es iniciar un nuevo emprendimiento, algo pequeño para ganar un poco más de dinero. Si tú lo que quieres es iniciar un nuevo trabajo, me dicen las cartas que son muy favorables. Personas de signo géminis, de signo libra o de signo acuario que van a estar ahí pendientes para ayudarte. Igual, si es que tú quieres iniciar un emprendimiento, me dicen las cartas que tienes gran intelecto, gran inteligencia y gran intuición para estos negocios. En materia de relaciones parece que hay un nuevo cariño, una nueva persona que llega a tu vida. Puede ser un hijo, puede ser un nuevo nieto, puede ser una nueva nieta, puede ser un yerno o una nuera, pero estas personas pues van a ser muy importantes para ti y son personas de los signos que te comenté, géminis, libra o acuario. Y en materia de salud, esta carta es fenomenal para la salud, de verdad, todo sale muy bien. Estás con mucha inteligencia, con mucha intuición para tomar buenas decisiones. Estás actuando bien, estás comiendo bien, estás durmiendo bien, haciendo actividad física y todo eso abona a una excelente salud. ¿De acuerdo? Y ¿qué más? Siguen las cartas buenas, Pisces. Estás de buena racha hoy, de excelente racha, de hecho. Mira que me aparece el loco gran carta que me habla de nuevas aventuras que se abren ante ti. Y me aparece también esta reina de bastos, la reina de bastos que me habla de trabajo, que me habla de energía también. Y finalmente esta linda carta, este 10 de oros, que me habla de un tesoro que va a estar en tus manos. Mira el 9 de oros y el 10 de oros de ahora. Así que felicitaciones, las cosas salen muy bien. En materia de dinero y de trabajo, mucha prosperidad, mucha abundancia en este negocio propio, en este emprendimiento, en este nuevo trabajo. Felicitaciones. Las cosas salen muy, muy bien. Bueno, en materia de relaciones, veo mucho cariño, mucho afecto con esta persona nueva que llega hacia tu vida. Veo que las cosas van a salir muy bien. Tienen un lindo futuro ustedes juntos. Sí, puede ser una nueva relación de pareja. Sí, pero también puede ser una nueva relación con este nuevo yerno, con esta nueva, esta nueva suegra en tu vida, este nuevo suegro, esta nueva persona que llega a tu vida. Pero van a quererse mucho y van a apoyarse mucho. Felicitaciones. Un tesoro es tener personas así. Y en materia de salud, el tesoro de la salud va a estar en tus manos. Todo sale muy bien. Te veo con mucha, mucha, con mucho compromiso con tu salud, con tu salud preventiva particularmente. Y las cosas salen estupendamente. Felicitaciones, Pisis. Linda segunda lectura. Vamos con una tercera lectura para tu signo. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. A algunas personas a veces les resuena una de las lecturas, a veces les resuenan dos o a veces les resuenan tres. Veamos cuál es tu caso. Veamos Pisis. ¿Cómo estamos en estos días? Pisis. Pisis. Veamos Pisis. Mira, yo creo que, yo creo que todo mejora después de este momento tan difícil que tú has estado viviendo. Muy difícil y ahora las cosas están por mejorar. Pisis. Mira, me aparece este nueve de espadas, una carta que me habla de encierros, de dificultades, de murallas que son difíciles de traspasar. Pero mira, también me aparece este ermitaño que me habla de tu búsqueda, tu búsqueda de la libertad, tu búsqueda de salir de estos problemas. Y este, este rey de oros que me habla de estabilidad, de tranquilidad y que las cosas van a salir bien. Bueno, mira, en materia de dinero y de trabajo parece que has estado con dificultades económicas graves, sin empleo en particular, para personas sin empleo o en un empleo que consideras casi una prisión, casi una prisión. Detestas ese trabajo, la gente es mala contigo, se portan muy mal y ahora tú has estado buscando la forma de salir de ese desempleo, de salir de ese empleo tan desagradable. También me puede hablar, ojo, de vivir en un país con mucha violencia, con muchos problemas y tú quieres salir de ese país o de un barrio y quieres cambiarte de casa. Me dicen las cartas que ahora vas a tener la fuerza, la capacidad para poder hacerlo, para poder liberarte. De eso me habla este rey de oros. En materia de, y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas con más cartas. En materia de relaciones, yo veo aquí cierto aislamiento, te sientes sola, te sientes solo y prefieres estar sola o solo, prefieres estar sola. Sin embargo, como que hay alguna persona importante para ti, parece que de signo Tauro, ya vamos a ver en que también puede ser Capricornio o puede ser de signo Virgo. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hermano. Parece que esa persona también te está buscando. Pese a que tú prefieres estar sola, prefieres estar solo, esa persona te está buscando. Y en materia de salud, parece que si estás en una hospitalización, en un tratamiento, me dicen las cartas que el médico te está haciendo chequeos, te está haciendo análisis y parece que tu fuerza, tu vitalidad se está recuperando. Bueno, parece que esa operación va a ser todo un éxito. Parece que ese proceso va a ser positivo para ti. Ok, veamos qué más me dicen las cartas. Mira, son buenas cartas, pero con algunas cosas a tomar en cuenta. Mira, me aparece este rey de espadas, el rey de espadas que me habla de proyectos, de planes hacia el futuro. Por otra parte, me aparece el diablo. No te asustes, no es que va a aparecerte el diablo. Esta carta me habla simplemente de tentaciones, me habla de soluciones rápidas que no son buenas. Y por último, me aparece el ocho de oros, una carta que sí, ya me empieza a hablar de que bendiciones empiezan a llegar hacia ti. Ok, mira, no te aceleres, es lo que me dicen las cartas. No te aceleres en ningún sentido. En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que sigas con tus proyectos con calma, con tranquilidad. ¿Quieres hacer esta migración? Pues saca la visa, consigue un poco de información del lugar al que quieres ir, avisa a tus familiares si es que ya tienes familiares en ese lugar para ver si es que te pueden recibir. Haz las cosas con tranquilidad, con calma, no te apresures, no te lances con un coyotero, no te lances con alguna persona que puede después desfraudarte. Sigue con tranquilidad, con calma, según los proyectos y créeme que vas a encontrar que puedes hacer esta migración, este cambio de trabajo, esta situación que tú deseabas. No pagues a alguien para que te consiga un trabajo, no lo vayas a hacer, porque hay personas realmente desalmadas que piden dinero a otras, son fraudes, son engaños de verdad, para decirles que les van a conseguir un trabajo y es mentira. Ojo con eso. En materia de relaciones me dicen las cartas que quizás en este aislamiento que tú estás, parece que puedes sentir la tentación de no aceptar a esta persona que yo te digo que quería acercarse a ti, que te estaba buscando. Tú puedes sentir la tentación de seguir aislándote, de seguir aislándote porque tú prefieres estar así. Pero me dicen las cartas que deberías darle cierta oportunidad a esas personas, no solo a esta persona de signo Tauro, Capricornio o Virgo, a todas las personas, poco a poco. Sí, yo sé, yo también soy una persona bastante, bastante independiente, una persona bastante de alguna manera aislada de los demás, pero siempre es bueno contar con amigos, siempre es bueno saber que mi familia está ahí para cuidarme. Yo lo sé, ellos me aman, yo los amo también. Prefiero a veces estar solo, aunque lo sigo amando y eso no quita, lo uno no quita lo otro. Pero me dicen las cartas que quizás tú sientas la tentación de botar todo, de alejarte de todas las personas y quizás no sea lo mejor, quizás no sea lo más conveniente. Y en materia de salud me dicen las cartas que quizás tú sientas la tentación de abandonar esta terapia, de abandonar esta hospitalización y no hacerte la operación que te están indicando los médicos. Me dicen las cartas que puede ser un grave error, así que préstale atención, no caigas en la tentación, sigue de acuerdo a los proyectos, sigue de acuerdo a los planes que ya tienes. Ok, veamos qué más me dicen las cartas para mi gente bellísima de Pisces. Pisces, Pisces. Mira que me aparece ocho, dos veces del ocho y el dos de copas. Parece que el ocho va a ser un número importante, pero ya vamos a ver los números de la suerte al final. Mira, me aparece el ocho de copas. Una carta que me habla de alejarse, de dejar algo atrás. Por otra parte, el ocho de espadas que me habla de la imposibilidad de alejarse o de dejar algo atrás. Y por último me aparece este dos de copas, el dos de copas que me indica que es que vas a encontrarte cara a cara con la felicidad. Así que felicitaciones, Pisces, que al final de todo, de todo este proceso que es complejo, largo, con dificultades, pues ahora las cosas salen muy, muy bien. En materia de dinero y de trabajo parece que este proyecto que tú tienes es de una migración, es de un cambio, es de dejar algo atrás. Es de dejar tu país atrás, tu actual trabajo, tu situación de desempleo, vas a dejarlo atrás y de eso se trata ese proyecto y lo vas a conseguir. Pero si es que sigues tus proyectos, si sigues tus proyectos, tus planes, poco a poco vas a poder salir. Si tú te dejas tentar por esa persona que te quiere facilitar las cosas, cobrándote un dinero, vas a quedarte en donde estás y no vas a hacer nada. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo. Sigue las cosas poco a poco y créeme, todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien. Hay un nuevo contrato, hay un nuevo negocio, hay un nuevo país donde vivir, hay nuevas oportunidades y todo sale muy bien. Así que felicitaciones en materia de relaciones, veo cariño, veo afecto con esas personas. Afecto mutuo. Sí, yo sé que te gusta estar sola, solo, pero créeme que las cosas van a salir muy bien si es que tú aceptas el cariño de los demás y también les manifiestas cariño poco a poco y las cosas salen muy bien. En materia de salud, esta operación, si tú sigues según lo proyectado, todo sale bien y sales de los problemas. Si no sigues lo proyectado y si tú te lanzas por las tentaciones de dejar la medicina, de dejar esa operación, de dejar el tratamiento, mira lo que puede ocurrir. Así que espero que me prestes atención. Sigue con el plan, sigue con el proyecto, con tranquilidad, con calma, con paciencia y créeme, todo va a salir bien. En materia de salud, te vas a encontrar cara a cara con tu salud. Pisis, yo estoy muy contento por ti y estoy seguro de que tomarás las mejores decisiones siempre. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño hacia ti. La letra que me aparece es la letra Z. Z en el nombre o el apellido de alguien que viene con buenas noticias y los números de la suerte para estos días son el número 3, el número 9 y el número 3. 3, 9 y 3 los números de la suerte. Ahora vamos a ver las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tú tienes algún deseo en particular, algo que quieras atraer hacia ti, anótalo abajo en los comentarios para que todos colaboremos con un amén. Te mandemos nuestras bendiciones y nuestro cariño. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Vamos a ver ahora las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy paciencia, yo soy libertad, yo soy estabilidad. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida fuego, intensidad, capacidad de enfrentar cualquier tipo de reto. También decreto nuevos amaneceres, atraer bendiciones como el sol atrae a los planetas. Y decreto para mi vida, la capacidad de enfrentar cualquier tipo de problema y que yo pueda salir adelante, incluso frente a cualquier adversidad. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.